Vamos para las termas Miren lo que es esto Pero no vamos Así que A mi me cuesta un montón Si Volvimos bus Retomamos la ruta 40 Tira unos pesitos Dale, dale El droncito que gira El droncito Vamos para las termas Sí, hoy toca filmar para nuestro canal Así que Freddy vas a tener la exclusividad Ahora sano Miriam también va a salir a nuestro video de YouTube Hola, vengan a Fiembala Ahí están los chicos con la moto Mirá Bueno, llegamos al complejo Termas de Fiembala Ahí la tenemos a Mavi Miriam Freddy Y obviamente yo Buenas, buenas mi gente Tebella De Viaja conmigo Bor Miren donde estamos hoy Estamos en aguas termales De Fiembala ¿Se acuerdan la otra vez? Vinimos de noche Pero esta vez Tenemos el turno de las 3 de la tarde Así que hoy les quiero mostrar El piletón que hay Vamos a disfrutar Miriam lo que es esto Hola Llegamos Vamos para arriba Bueno, así son todos los piletones Vienen del 35 al 45 decía Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? No, 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 no No, ni idea No, no, ni idea Creo que vamos a subir Miren lo que es esto Acá ya estamos en 40 Allá, ahora vamos para allá Acá está en el grupo con que vine Ah, ya vamos Tuve que cambiar la memoria porque estoy sin memoria Pero miren Ya este es 44, es muy caliente Pero, ¿dónde vamos ahí, Miriam? Vamos a subir a A donde está la, a donde nace la Miren esto Bueno, estas eran cabañitas que habían acá Y no están habilitadas ahora Pero estaban habilitadas Bueno, el lugar tiene un comedor Que tiene habilitado como una cafetería Un par de cosas tienen para Si quieren comer Pero quería mostrar el mirador que tienen Yo no te había venido Pero vine De noche Miren todo lo que se ve allá Impresionante ¿Ven la altura que estamos? La ciudad de Fiamberá está más allá abajo No, esto es una belleza Y si pueden ver Como caen las cascadas Naturalmente le van bajando Y baja la temperatura Hasta la última Y más allá abajo están las frías Hoy hay bastante gente Pero en ocasiones de invierno Se supone muchísima gente Los pájaros Es increíble este lugar Es una belleza Así que Vamos a disfrutar del agua Vamos a cambiarlo Y vamos a disfrutar del agua ¿Sí? Yo no sé No sé si llegan a distinguir los pájaros Son todos de pechitos amarillos Y está lleno Lleno, lleno Ay, qué cosa más hermosa Esto es naturaleza pura Acá en Fiamberá No, no Bueno, acá despidiendo a Blanca Que nos alojó unos días Acá ya estamos para la filmación Esto es para el cierre Yo sé que eran las fotos Camping El Paraíso No se lo pierdan Acá en Fiamberá Fiamberá Sí, acá está Acá, donde indica mi dedito Ahí Está Blanca que te atiende 11 puntos Buen día Dejamos el Camping Paraíso Toy ¿Nos vamos? Creo que nos vamos a Fiamberá Primero vamos a llevar el parabrisa Cargar nasta Inflar las gomas Hoy inflamos las gomas Y después Bueno No importa el orden Pero nos vamos de Fiamberá Hoy 29 Cumplimos 3 meses de haber llegado A este hermoso lugar Así que nos vamos Bueno Después lo muestro Antes que nada Antes de sacar la foto Te queremos agradecer Te llevo una amiga ¿Qué pasa que te iba a quedar? Ya voy a volar Viste la vacuna Es un maricocito Me cuesta liberarme de la gente Sobre todo ¿Cuándo es? ¿Cómo vas? Bueno, Truquito Vamos a hacer una foto ¿No estamos yendo de Fiamberá, Gus? Sí, que A mí me cuesta un montón Sí Como me cuesta el desapego Es Es terrible A mí me cuesta muchísimo Sí, a Gus le cuesta mucho el desapego Yo es como que Que bueno Como que son más frías No, me desapegué a los 17 años de mi casa Entonces, ¿cómo es? No, no, pero yo me pego mucho a la gente Toma Eso es más fría ¿Verdad? Tienes la sangre No, pero es re lindo Tener tantas amistades Lo bueno es que Que uno dejó una semilla acá Y que uno puede volver Pero hoy conmigo tres meses Este tanto Saliendo de Fiamberá, Gus Saliendo de Fiamberá Raro sueño, ¿no? Sí Vamos a dejar tanta gente acá Bueno, pero Tres meses Dejamos mucha amistad Sabemos que arranca un modo capítulo Sí, empieza algo nuevo Vimos la gente Otra vez se están filmando Están enfiambaladas Y subiendo Ah, claro Nos estábamos cansando a ustedes Entonces Ay, no, pero dejamos muchos amigos acá Re lindo Y sabemos que podemos volver Esto es bueno Sí Todos nos pedían que nos quedemos Nos buscaban trabajo Muy, muy loco Bueno, ahora vamos camino A Tino, Gastá Y de ahí a Londres Que ahí nos recomendaban Una ruina en Londres Chao, tocale los signos Ustedes no van a ver el video Pero nos estaba saludando un señor Que nos conoce Que fue donde trajimos el perrito Que atropellaron Que seguro lo vieron en los capítulos anteriores Y nos estaba saludando Hay un terraplén de bajada Por eso no bajé Y aparte ya Queríamos liberar también Así que vamos Camino a Tinogasta Camino a Tinogasta Y después, bueno Empalmar las 40 nuevamente Londres Chao, Fiambalá Gracias Pasamos los arcos de Fiambalá Bueno, agarren Si ven allá Ahora les voy a mostrar Tiene toda la nieve A ver Está todo nevado Las Arriba Allá están las termas Donde fuimos estos días Y acá tenemos A Zoe Que está durmiendo Y Teo anda por ahí Así que Vamos para allá ¿Qué sería para vos Un día perfecto en ruta? Voy a hacer silencio Y te voy a dejar volar Disfrutalo Que te voy a dejar La ciudad de Londres Yo quería ir a Londres, a Londres no está muy lejos de Belén ¿Y que tenemos que ir o recorrer el Londres que viste vos? La ruina esa, está en Londres Ah, las ruinas esas, ¿cómo son? Todos los recomiendan, sí, te vamos a conocer porque es la única que hay ahí Y empieza el camino de, mira vino de altura, degustación gratis ¿Degustación gratis? Ahí dice, está la palabra gratis Gratis Ahí dice gratis Ah, ahí empieza el camino del, del Andes, del Londres Entonces por eso quieres ir a Londres Bueno, vamos a Londres entonces Después Belén ¡Muchas bodegas, eh! Sí, re lindo esto Estos caminos así Estos caminos con las casas de adobe El contraste, ¿no? Nos fuimos a Fiammará, seco Y acá nada que ver No, mirá los árboles También voy a marcar algo Bajamos de los 1.600, 1.700 metros, 1.800 metros a 1.200 metros Y ya se nota otro clima, ¿no? Un poco más húmedo, otras vegetaciones Sí Reino el cambio Y la cantidad de bodegas, ¿qué figura que hay? Ay, me encantan las casas de adobe Ay, son hermosas Creo que... Creo que tiene su magia Vamos a seguir ruta Vamos a seguir ruta Hacemos un favor Cortá la cámara y pásalo a Time Lapse Dale Síiii Volvimos chala Retomamos la ruta 40 ¡Jujuuu! 60 Y ahora Vamos a tomar la otra ruta Vamos a salir muy fuerte ahí. Llevamos a entrar primero. Esperemos, esperemos. Sí, está la entrada. Los gemelos esos son. Son del... parece del banco. Camión de caudal. Espérennos. 69 kilómetros por RN40. Déjenlo acá atrás. ¿Te imaginas salir con un camión de caudal a viajar, mi amor? Qué linda. Bueno, retomamos la cuarenta. Sí, estamos a la altura de cuatro mil cinco. Así que... ¡Ay, qué emoción! ¿Por qué grita esa señora? Dijeron el otro día. Sí, no sé. Porque los dos camiones de caudal atrás nuestro. Por eso está grita. Tiren algo, muchachos. Tiren algo. ¡Vamos! Tiren unos pesitos. ¡Vamos! Tiren unos pesitos. ¡Dale, dale! Banco Nación. ¿Cómo van a cruzar así si no tienen... No tienen margen? Atrevidos. ¿Cómo no van a pasar así parados? Dejen la propina. ¡Qué! Bueno, me parece que hoy nos estamos haciendo una sopa de paisajes. Sí. ¿Sabes lo más loco? Que estábamos del otro lado de esa montaña. Sí. Eso es lo más loco. A burro nos dijeron que eran dos días. Muy loco. Muy, muy, muy loco. Hola. ¿Nunca vieron una vergadeta? Sí, somos nosotros. ¿Estamos llegando a qué lugar, Gustavo? Estamos llegando al kilómetro 40, 40 de la ruta 40. Esa. Así que estamos en el kilómetro 40, 39. Y la idea es bajar y sacar el dron. Vamos a hacer unas tonitas. Así que cuando pasen por la 40, acá en Catamarca, entre San Blas y Londres, está el kilómetro 40, 40. Del otro lado estábamos. Hay que atravesar todas estas montañas y está Fiam Palapro. Ya dimos toda la vuelta y estamos llegando a solo 40 kilómetros de Londres, estamos. Vamos a jugar 40, 40, 40, 40, 40, 40. Sé que era más grande la letra de 40, 40. Bueno, llegamos acá. Usted se encuentra en el kilómetro 40, 40, Belén, Catamarca. Bueno, medio que está todo escrito, ¿no? Pero acá está nuestro vehículo. Miren, llegamos. Sí, 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 sí. Ahora tenemos que ir para Londres, pero la famosa foto. ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! No hay que estar acá y disfrutar. No hay que estar acá y disfrutar. de tres meses de estar en Fiambalá, ya llegamos a Tinogasta, hoy se animó ruta a Londres acá está Gustavo poniéndola toda la gente de Londres se ponían celso, sé por qué les digo después de ahí vamos a Belén, pero la verdad estamos re agradecidos con Fiambalá nos recibieron de maravilla tenemos amigos, hicimos una gran familia, la verdad de felices, de corazón qué más decir, nada nos vemos, ahora estamos en la YPF de Tinogasta y vamos para esta ruta, miren que está acá nuestro carro nuestro bebé así que gente si ven este carrito por ahí cerca de su casa, no se no se olviden de ir a buscarnos y saludarnos, sí chau, chau no se olviden de ir a la